Yo tenía una vida normal, una chica muy saludable. Camila López es una joven de 23 años. Su vida seguía su curso hasta que un día se enteró de algo inesperado, una enfermedad con la que conviviría para toda su vida. Los primeros síntomas empezaron en el 2016, cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Empezó con una neuritis óptica en el lado del ojo derecho, después empezó en el izquierdo, empezó el tema de que se dormían mis brazos, mis piernas, los temblores involuntarios y las convulsiones, y los dolores de cabeza así constantes y que no me dejaban. Empezó el tema este de que se me dormía el brazo, que yo pensé que ella me dio un derrame y me asusté muchísimo, porque era que un día íbamos al parque para mi sesión de fotos, porque yo estaba embarazada y iba a tener mi sesión de fotos. Y cuando llegamos al puente donde íbamos a hacer la sesión de fotos, le dije a mi prima que ella nos acompañó, me siento mal, le dije ya, estaba a punto de desmayarme, y me atajó ella y me sentó en un banquito. Y ya no sentí la parte de mi brazo y me asusté muchísimo. Y me fui otra vez a consultar. Me atendió la neuróloga, la doctora Vero, y ella fue la que me mandó a hacer muchos estudios, de los cuales no salía nada, porque con mi embarazo yo no podía hacer muy intensos los estudios. Después, un miércoles, un martes, creo que era que me dio la convulsión. Ahí ya nos asustamos otra vez, porque fui otra vez a ginecología para consultar por el tema de mi embarazo y me dijo que es peligroso porque se puede contraer la vagina y tu bebé se puede quedar sin oxígeno. Y yo ya me desesperé así, porque yo estaba entusiasmada porque es mi primer bebé. Y después empezó con el tema de los dolores de cabeza. Y me hacía pasar con Ketorolac, pero enseguida volví a los dolores. Y yo ya quería que me saquen a mi bebé, ya quería que salga ella, porque yo no podía, yo no aguantaba los dolores. Yo quería saber qué es lo que tenía. Y después de eso me dijo el ginecólogo que la mejor incubadora para tu bebé es tu panza y puedes aguantar todavía, los dolores de cabeza te van a pasar mejor. Y recuerdo que dos semanas así me tuvo los dolores que después se me pasaron y para mí fue la luz, se me pasaron los dolores. Yo no tenía más remedio que tomar para que me pudiera pasar los dolores. Después de eso ya programé mi cesárea. Nació mi bebé, nació Santa, gracias a Dios. Y ahí empezaron los estudios más fuertes que en el primer estudio salió la sospecha de EM y yo quería saber qué era EM y le saqué una foto a mi estudio y le mandé a la doctora Verónica. Y ella me dijo, EM significa esclerosis múltiple, me dijo. Y yo, no puede ser, dije ella así, porque yo dije, ¿verdad? Que hice mal. Y en eso me fui corriendo a abrazarle a mi mamá. Porque yo no me esperaba esta enfermedad. No sé, no tenía yo en ese momento para esperar esa noticia. Y mi mamá me abrazó fuerte y me dijo, tenés fe, mi hija, que te vas a curar. Pero yo en ese momento no quería saber nada. Estaba inconsolable. Le miraba a mi bebé y yo decía, me voy a quedar picado sin mi hija. O sea, mi hija se va a quedar sin mí. O yo me voy a quedar inmovilizada. O me va a pasar algo. Mi bebé como chiquitita decía así, dentro mío. Y lo único que he pensado en ella. Un año de incertidumbre. Un año de no saber si un día podría estar bien o decaer. Pero con ayuda de especialistas y el apoyo de la familia, Camila sigue de pie por todos los que la quieren, en especial por su hija. Me saqué fuerzas, ni sé de dónde. Y ahora conllevo con esta enfermedad. Ella nació muy sana, gracias a Dios. Ella es mi motor de vida ahora mismo. Ella es la que me roba sonrisas. Ella es todo para mí. Mi familia siempre estuvo para mí. De los primeros síntomas que yo me quedé internada, ellos se iban a cuidarme, hacían relevo. Me consiguieron muchísimo. Me hacían despejarme, no pensar que yo estaba enferma. Más que nada, siempre me tienen presente en sus oraciones para que yo no recaiga y sea fuerte y pueda estar con mi hija, principalmente por mi hija y que estemos, la vea a crecer hasta que Dios me diga basta. Camila es un gran ejemplo de varias personas que salen adelante a pesar de las pruebas que pone la vida. Ella, fiel a su propósito de salir adelante, continúa trabajando sin perder la fe y se prepara para ser una futura abogada. ¡Gracias! ¡Gracias!